El Grupo Sion organizó una inolvidable escena de negocios en la que los participantes quedaron maravillados por la manera en la que pueden cambiar su estilo de vida. Las opciones de las formas de invertir son nuevas formas de generar ingresos y es muy interesante. Es muy tentador, con ganas de hacer lo que ellos pueden. Si uno aprende a invertir, yo creo que puede hasta salir gratis. Paga la primera cuota y el resto ya lo hace con el negocio. Y a mí me ha agradado estar aquí en esta empresa, ya soy parte de la empresa. Para mí es una oportunidad más que para poder emprender, para salir de las rutinas que tengo. Que vengan a escuchar, porque escuchando siempre van a saber. La verdad que me gustó los paquetes y las ganancias también, ¿no? Son interesantes. Sí, está muy bueno así para invertir, ¿no? La gala estuvo a cargo del embajador internacional, Renzo Parada. Así nosotros en escenas de negocios comenzamos a mostrar realmente hace ocho años que estábamos en un tiempo muy bueno para poder invertir. Y hoy continuamos en ese tiempo, seguimos mostrando después de ya trabajo, demostrando los 15 años del Grupo Sion. Las oportunidades no se pierden, sino que pasan de mano en mano. Hay muchas familias que ya tomaron la decisión y hoy están aprovechando, hoy están gozando. Hoy hay personas que inclusive ya están teniendo resultados viajando con nosotros. Porque si yo puedo, tú también puedes.